Finaliza el sexto nivel y se cierra el registro. 130 jugadores hasta el momento. David Rodríguez, que está en la general, está aquí con nosotros. Vaya día que llevas. Sí, la verdad que sufriendo mucho. Empecé muy bien, muy optimista. Voy a ver si es un día con calma y todo lo contrario. Parecía que todo iba bien, porque te has doblado prácticamente las primeras manos. Tus rivales en la general todavía no han aparecido por aquí y van a aparecer. O sea que era un buen día para pasar con muchos puntos. Sí, desde luego, pero bueno, esto es muy largo. ¿Te has encontrado con un rival en la mesa que te está dando bastantes problemas? Nada, me están martirizando a tope. Hemos tenido varias manos encontradas y la lectura positiva que he podido esquivar las balas. Cada vez que paso por tu mesa la gente me dice, deja una cámara aquí y ya está. Porque es que toda la acción del torneo está aquí. Sí, la verdad que ha habido manos y no solo encontradas. Ha habido buenas jugadas con coles para pagar faroles, que han resubido River. Está habiendo mucha acción y bueno, la mesa está divertida. Está floppy ahí que tampoco es un rocón. No, desde luego que no. Juega muchas manos. Se ha relajado un poco, pero con él en la acción está asegurada. Se ha tenido que relajar porque es que os tiene a todos a la izquierda. Bueno, que hay que jugar, pero bueno, él sabe cómo jugarlo también. Bueno, David, pensamos en la general, ¿no? Sí, claro, hemos venido a ver si el año que viene me uno con vosotros y bueno, ojalá, sería muy ilusionante. Desde Valencia parece que no has tenido la suerte de poder haber rascado una buena puntuación, que sí lo hizo Bolinaga en Bilbao al ganar. Y bueno, estás ahí, como cojas puntos te metes. Bueno, esto es muy largo. A ver que estamos todos muy apretados, no solo que estamos en cabeza. Los que vienen detrás, prácticamente cualquiera que puntúe puede meterse ahí en cabeza. Pues nada, te vamos a desear suerte, a ver si el año que viene estás con nosotros y nada, dejarte porque ya estamos con cinco minuticos que nos hemos pasado para la cena y vamos a dejar cenar a este hombre. Mucha suerte, David. Muy bien, encantado, gracias. Seguimos en el CNP, gran final, aquí en Madrid, en el Casino Torrelodones. No os perdáis nada, circuitonacionaldepoker.es. Hasta ahora. Gracias.